Y una de las estrellas más cotizadas de Hollywood, George Clooney, ha anunciado que contraerá matrimonio con la abogada Amal Alamuddin en dos semanas en Italia, aunque aún está por decidir el lugar exacto de la celebración. Así lo han informado este lunes medios italianos. El actor asistió con su prometida a la cena de gala de Celebrity Fight Night, donde aseguró sentirse muy feliz y enamorado y reconoció que no ve el momento de convertirse en su marido.